Complicada la situación de lo que significa circular en Lima, vivir en la capital, tener la necesidad del servicio de transporte público en la capital, porque hoy dos hechos nos muestran dos lados del transporte público en Lima. Primero, la caída de este paradero, una estructura de metal ubicada en el cruce de la avenida Grau, de la vía expresa Grau, y lo que sería el Girón Huánuco. Entonces, aquí la imagen la capta un usuario que logra ver cómo salen, señoras, llego a ver a por lo menos cuatro personas. No se arrastran. Exacto. Un momento crítico cuando simplemente estaban sentadas en la banca de madera que tiene esta estructura de metal. Aparentemente, por corrosión podríamos entender, los metales que enganchan a esa estructura con una reja de fierro, se dieron y se vino para adelante. Toda esta pesada estructura pudo haber sido peor. Claro, porque de alguna manera el techo del paradero... No impactó contra nadie. Es el que sostiene, claro, es el que al caer en la pista genera como un triángulo de vida, ¿no? Como que genera esta zona de seguridad para que, más allá del golpe, al suelo, puedan tener un espacio para salir. Vamos a recordar el video que captó un usuario de cómo fue la caída de este paradero en la vía expresa Grau. Se ha caído un puente acá en la avenida Grau. Mira, se acaba de caer un puente. Se acaba de caer un puente a mi costado. Mira, al frente, por acá, por el... Claro, esta estructura de metal, y se logra ver en el video, estaba afirmada en el concreto, digamos, de la vía. Termina cediendo y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién le da mantenimiento? Si la Autoridad de Transporte Urbano es responsable de la ruta, también es responsable de la infraestructura vial que hay en esa ruta, ¿no? Y aquí, Lore, como estos paraderos, por ejemplo, hay 825 paraderos implementados de esta manera. En algunas rutas, por ejemplo, de corredores complementarios. Y eso le pertenece a la ATU. Exacto. Está, incluso la ATU instala este tipo de estructuras. Hay un mantenimiento que hacer, se entiende, que son también situaciones periódicas, mantenimientos periódicos. Se instalan nuevos paraderos con cierta frecuencia. Pero aquí el tema, Lore, también es que pudo haber salido peor. Es interesante porque, como tú bien mencionas, son vías que le corresponden a los corredores. Se entiende que los corredores, que el Metropolitano, los maneja la ATU hoy en día, ¿no? Ya no la Municipalidad de Lima, como solía ser. Pero cuando Vanessa le consulta a la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Lima dijo, eso no me corresponde, eso le corresponde a la ATU. Vanessa le consulta a la ATU y la ATU dice, uy, vamos a ver, vamos a revisar si ese paradero de verdad es nuestro o no, o es de la Municipalidad. Entonces, si no tienen claro si ese paradero les pertenece, yo pensaría que mantenimiento igual no le han hecho. Mira, de hecho, estaba revisando la Avenida Grau, la Vía Expresa Grau, y veo que todos son paraderos, todos son de la misma factura, digamos, paraderos de la misma fabricación. Estructuras metálicas que tienen una banca de dos metros y medio aproximadamente, una banca de madera, donde pueden entrar cómodas unas seis personas sentadas. Claro, la situación es que esas estructuras tienen unas bases de metal que rápidamente pueden corroerse por el clima, por el ambiente, por el frío, por la humedad, y ceder en una situación ya de estructuras oxidadas. No sé cuántos años estarán, pues ahí. Exacto, entonces tienes un tema ahí complejo de mantenimiento, pero te decía, este es un lado de una cara, si quieres, de transporte. Y es la pregunta que estamos haciendo, ¿no? La recordamos para aquellos que recién se conectan y puedan votar en la encuesta. ¿Crees que se da mantenimiento adecuado a los paraderos de la vía pública? Podemos añadir acá señales también de la vía pública, podemos añadir todo lo que es la infraestructura vial en la capital, ¿no? Se entiende también que, por ejemplo, cuando se lanzó el sistema de corredores complementarios, se rediseñó la infraestructura vial en base a esos corredores. Hay algunos corredores que no tienen o que ya no están en funcionamiento, que operan con menos vehículos. Necesariamente la autoridad tiene que ir actualizando la infraestructura vial en las avenidas más grandes de la capital.